¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden, yo soy su amiga Liz Denizia y estamos en una emisión más ahora con una super banda alemana que ya es histórica. Y bueno, vamos a ir un poquito más rápido de lo acostumbrado puesto que tenemos menos tiempo, pero no por eso le vamos a restar calidad a este programa porque los señores de Halloween se merecen un gran programilla por ahí. Y pues bueno, vamos rápidamente con lo que es la historia. La historia de Halloween comienza por ahí de 1978 cuando el señor Kai Hansen se reúne con Pete Silk y forman su banda y a la cual le ponen el nombre de Gentry. Le cambian el nombre de 1981 a Second Hell y se une en este momento el baterista Ingo Strechtenberg que bueno, ya es legendario también puesto que él formó parte de la primera alineación de Halloween e hizo grandes álbumes. Posteriormente pues falleció y pues es una lástima. También se une a ellos en este entonces Marcus Grosskopf que es el baterista que continúa hasta la fecha, perdón, el bajista. Y bueno, también para 1984 ya con algunos años recorridos la banda se les invita a un compilado, a la grabación de una compilación llamada Death Metal y lo que hacen es grabar dos, dos álbumes, perdón, dos pistas. Una se llamó Walls of Jericho y la otra Earth of Life y esto es retomado un poquito después. Pues bueno, para este entonces, para 1985 la banda toma ahora sí el nombre de Halloween con el que todos lo conocemos y sacan ya lo que es su álbum, su primer álbum junto al nuevo reclutado que es Michael Wacat. Graban lo que es Walls of Jericho, el primer álbum que nosotros conocemos oficialmente de Halloween, con una gran calidad ya que se notaba en el crecimiento artístico de todos, pero presentaban por ahí alguna problemática de Kai Hansen que le cuestaba mucho trabajo interpretar lo que es la cuestión de las vocales con la combinación con la guitarra. Tenían muchos problemas y demás, entonces Michael Wacat decide que necesitaban un elemento más, otro elemento que llevara específicamente las voces y llaman a Michael Kinski. De hecho, él no fue el primero en ser llamado, pero fue algo así como el que tenía más ganas, era un muchachito de 18 años en aquel entonces, que se le notaba ya el característico rango vocal que todos le conocemos y convenció rápidamente a la banda, o sea, lo escucharon y dijeron sí, sí, que él entre. Ya con la formación completa de Michael Kinski, graban lo que es el álbum de Keeper of the Seven Keys. La primera idea del Keeper of the Seven Keys es lanzar un álbum doble, sin embargo la disquera, el Noise Records, los convence para que no sea así, sino que graben por partes. Entonces hacen la selección de las primeras canciones que van a incluir en la parte 1 y nada más. Este álbum sale por allá de 1986 y ya este álbum recibe excelentes críticas en todas partes del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, lo que hace que se puedan embarcar ya en su primera gira internacional, no solamente por Europa, sino también por los Estados Unidos. El álbum vende bastante y rescata la experiencia metalera de los álbumes que habían tenido ya anteriormente, que no en general habían tenido mucho éxito, pero que afortunadamente los hicieron crecer lo suficiente como para sostener lo que es la producción de este álbum. Debido precisamente a la gran aceptación que tuvo entre el público esta primera parte, digamoslo así, entonces ahora sí deciden grabar la segunda parte por allá del año de 1988 y pues llega a ser obviamente la punta de lanza para los mercados internacionales. Este disco, es decir, este álbum doble, lo que es el Keeper of the Seven Keys, el 1 y el 2, son considerados efectivamente los pilares fundamentales en la escena del metal melódico y específicamente lo que conocemos como el power metal. Obviamente el Keeper 2 llega a tener más éxito que el antecedor, bueno el que precedió ya me equivoqué aquí en las palabras, bueno como su antecesor era lo que yo iba a decir. Y bueno, aquí podemos encontrar rolas ya bien clásicas como lo que es el I Want Out, el Eagle Fly Free y obviamente Halloween. Halloween es una rolita más allá de los 13 minutos de su versión original en la parte número 1 y el Keeper of the Seven Keys, el que está en la parte número 2. Estas dos rolas son de las más largas que han compuesto y les lleva a ser digamos algo, llegan a ser clásicas pues en meter rolas tan bien elaboradas y tan largas y que aún así no te aburren. Esto es característico específicamente de Halloween, pues bueno, esto es digamos que la primera parte de algo que es muy exitoso, de la primera parte de la carrera de Halloween, perdón. Después de este gran éxito de empezar a girar por varios países del mundo, de empezar a ser reconocidos como los que generan este estilo musical nuevo, comienzan a tener ciertos conflictos al interior del grupo. Michael Kinski empieza a solicitar mayor participación en cuanto a la composición, en las letras y en las melodías, cosa que con los otros integrantes del grupo no estaban de acuerdo, incluso un poco antes de que se grabara el siguiente disco, sale precisamente Kai Hansen, que dice, no, yo no estoy de acuerdo con la línea que piensan seguir aquí en Halloween, entonces él se sale y bueno, se queda Roland Rapport, que bueno, obviamente había ya girado con Halloween anteriormente, que es un gran guitarrista, él es el que reemplaza a Kai Hansen y entonces sale por allá de, ay no me acuerdo aquí el año, bueno ahorita les busco el año, pero bueno, sale a la venta el disco Pink Bubbles Go Ape. Bueno, este nuevo disco junto con el disco Camaleon, que es y sale en 1993, tienen un tinte mucho más melódico, mucho más hard, mucho más suavecito por decirlo de alguna manera, más pop incluso, con algunas influencias de jazz y demás, que obviamente la banda metalera que estaba acostumbrada a los riffs y al estilo tan fuerte que nos traía Halloween, pues no gustó, definitivamente no tuvieron nada de éxito y al mismo tiempo que se caían las ventas, que se desclomaba la fama de Halloween, se incrementaban lo que eran los problemas interpersonales entre ellos, específicamente se hizo mucho más agudo entre Michael Kinski y Michael White. Entonces, pues resulta que ante esta circunstancia de no tener solidez en la composición, no tenían solidez en el interior del grupo, no tenían solidez en las ventas, en lo que dejaba el dinero, pues obviamente todo se estaba viniendo al traste. Y pues desgraciadamente surgieron no solo los rumores, sino también los hechos de la desintegración de Halloween, las cosas empezaron a salir mal y bueno, pues todos especulaban con que Halloween se iba a desmoronar y no volvería a salir, que Camaleon era lo último que habían sacado y hasta ahí se quedaba. Y pues bueno, esto afortunadamente no fue así, pero yo creo que en la siguiente parte les sigo comentando qué sucedió, qué fue lo que pasó para que Halloween empezara a remontar nuevamente, las decisiones que tomaron, cuál fue el giro que llevaron y las siguientes producciones. Por lo pronto rápidamente los voy a dejar con una rolita emblemática de los señores de Halloween. Esta rola que vamos a escuchar a continuación se llama Power y ya es, bueno, no es ahorita de la primera fase que acabamos de comentar, viene un poco más adelante en los discos que sacaron, pero es de lo que podemos tomar como el sonido clásico y característico de Halloween. Y pues bueno, les recuerdo que estamos en Metal Heart de Gira con los Dioses del Metal. Regresamos rápidamente, yo soy Luis Yanicia, no se vayan, esta rola se llama Power. Power y ya es, bueno, no se vayan, esta rola se llama Power. Power y ya es, bueno, no se vayan, esta rola se llama Power. Power y ya es, bueno. Power y ya es, bueno, no se vayan, esta rola se lejan, Getting a ver en este unseen de la luz. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Ya regresamos. ¿Qué les pareció esta rolita de Power? Está sensacional, ¿no? Bueno, pues es el sonido característico de Halloween, lo que los hizo famosos y bueno, específicamente esto ya pertenece a lo que es la segunda etapa que es precisamente lo que vamos a practicar ahorita la... digamos que del renacimiento, o más bien la reestructuración de Halloween hacia la fecha, ha sido más este sonido que surge específicamente cuando llega el señor Andy Deris Andy Deris era amigo de Michael Wake up ya de años atrás, incluso antes de que se grabara el mismísimo Pink Bubble Save. Bueno, pues... Michael Kinski salió y entonces entra Andy Deris Michael Wake up es el que lo invita y le dice pues vente para acá vamos a reconstruir todo, ¿no? Ya básicamente Halloween no contaba con sus miembros de la alineación clásica como Hansen, como Swichtenberger, ni como Kinski. Sin embargo, hacen una dupla muy interesante Andy Deris y Michael Wake up en cuanto a la composición, en cuanto a la técnica y sobre todo en la idea de seguir en una línea muy específica que era el heavy metal, el rock duro a que nos tenían acostumbrados y entonces lanzan al mercado lo que es el Master of the Rings. Master of the Rings, cuando salió relativamente no tuvo el suficiente éxito como lo habían esperado, ha tenido, digamos, más éxito a través de los años, más aceptación y marca definitivamente lo que es el Halloween clásico que conocemos todos nosotros y bueno, se imprime mucho el estilo de Andy Deris y es lo que se nota, no solamente en la música, sino también en la estructuración de los videos, que muchas de las ideas las da él para que sean más alegres, más vistosos, más divertidos, como lo dice el mismo Andy Deris, que él es mucho de esa línea, mucho de creer bueno, lo vamos a tener un poquito más adelante en la sección de la entrevista, pero él habla precisamente de la importancia de que el heavy metal no se ha visto como algo muy serio, como algo oscuro, ni como algo deprimente, sino todo lo contrario y esta idea la plasma muy bien en Halloween, que es considerado no sólo una excelente banda en lo musical, sino en la propuesta visual y en el show que ellos muestran en directo es algo muy agradable y muy divertido sobre todo, ¿no? poco tiempo después deciden sacar otro disco que se llama The Time of the Oath por ahí de 1996 y bueno, ya tiene aquí sí, un retorno más a un sonido oscuro, ya no tan light como venía siendo, sino es un poquito más oscuro que el Master of the Rings es un poco más agresivo pero aún así supo cautivar a una nueva audiencia de seguidores que son, ah, esto está más pesado más heavy, pero sí me gusta, ¿no? y pues ahí mismo, en las mismas palabras de Andy Deddy se dice que el Time of the Oath hace referencias a las profecías de Nostradamus no específicamente a lo que dijo, sino a solamente a una de las líneas o la base de lo que él menciona que suceda o que va a bueno, que en sus tiempos él dijo sucederá en 1994 y el 2000 más o menos retomando lo que se supone Nostradamus dijo que pasaría bueno, toman la temática y entonces construyen las letras del The Time of the Oath y bueno, pues de este modo consiguen tener una gira promocional bastante exitosa y gracias a eso, pues graban, perdón, también un disco doble en directo que se llamó High Life y bueno, pues en estos tiempos en estos momentos reciben también la noticia la mala noticia como lo mencionaba yo en el primer bloque de que el baterista Ingo Zwichtenberg que fue el fundador, digamos de Halloween, pues se suicidó este personaje ya tenía varios problemas con drogas, pero más allá de eso tenía también problemas mentales incluso fue diagnosticado con esquizofrenia y pues tuvo bastantes problemas familiares sociales y demás y pues finalmente por desgracia decide suicidarse esto es un golpe bastante fuerte para los fans, para la banda como banda porque obviamente era su amigo de muchos años de tocar la batería pues bueno, después de esto sacan para celebrar más o menos 15 años sobre los escenarios pues graban Better Than Roe que es uno de los discos que ha sido más emblemático y que además ha gustado mucho por las rolas que lleva y es el que le sigue en cuanto a éxitos a lo que es el Keeper of the Seven Keys y siguen evolucionando obviamente pasan de lo que tenían como energía juvenil se puede llamar o considerar como energía juvenil de los primeros álbumes pasan a investigar cuestiones musicales mucho más profundas y más cercanas a lo que es el rock progresivo y al rock sinfónico y pues bueno no abandona lo que es la característica calabaza pero bueno en su portada sacan ya una sensual bruja por ahí que está mediatada cerca de un caldero y bueno la portada también es bastante interesante chéquenla por ahí no se la pierdan si no la conocen búsquenla si ya la conocen vuélvanla a buscar para que la recuerden está muy padre está divertida y además tiene rolas bastante buenas muy interesantes y pues bueno graban por estos entonces también lo que es el denominado Metal Jokebox en el 1999 específicamente para conmemorar el 15 aniversario de la banda y este trabajo lo hacen digamos que haciendo covers de las canciones de Scorpions de Jet O'Toole de Beatles The Cream etcétera el mismo Michael Wakehart dice pues no se tomen tan en serio este disco del Metal Jokebox fue más bien como una especie de diversión algo que quisimos hacer para la celebración de nuestro 15 aniversario pero no lo consideran ellos mismos como parte de la discografía oficial porque obviamente no son sus canciones son covers que hacen ellos y pues hasta ahí para ahí más adelante vámonos rápido para lo que es el Dark Ride Dark Ride es un álbum muy importante de mencionar porque su sonido es agresivo y es duro como el anterior como el Better Than Row pero es un poquito inclusive más pesado ¿no? sin embargo es bastante bien aceptado por la banda por todo lo que son sus fieles seguidores y aquí podemos destacar algunas rolas como lo que es la de Mr. Torture y la de If I Could Fly estos fueron incluidos en singles por lo mismo porque fueron lanzadas para la promoción del disco y esto los lleva nuevamente para una gira internacional y bueno por desgracia comienzan a tener problemas nuevamente Michael Wackett sobre todo con Roland Grappaux que era el guitarrista en ese momento y pues terminan siendo expulsados y pues ni hablar así es esto ¿no? después viene rápidamente a comentar lo que es Rabbit Don't Comisi Rabbit Don't Comisi es un disco que se graba a principios del 2003 y aquí está ya nada más los arreglos y toda la composición únicamente lo hacen tres personas que es Andy Deris Michael Wackett y Marcus Grosskopf son los únicos que interpretan más bien los que hacen las composiciones y demás para ese entonces también ya entra el guitarrista actual que es Sasha Gersner y bueno él proviene de una banda que se llamaba Freedom Call y sustituye al expulsado Roland Grappaux pues bueno pues hasta aquí la dejamos que en este blog vamos a escuchar rápidamente otra rolita que tenemos preparada para ustedes esperemos que sea de su agrado y pues les recuerdo que estamos también presentes en las redes sociales estamos en Facebook como Metal Heart Radio MX ahí nos pueden encontrar ahí mismo tenemos pues lo que son los enlaces para la para la línea de YouTube también tenemos también una nueva página para todos ustedes más bien una nueva forma de encontrarnos por ahí que es en el SoundCloud también tenemos el enlace ahí en el en el Facebook y pues síganos inscríbanse y reciban todas las noticias cada semana que tenemos para ustedes pero ahorita los voy a dejar con esta esta sensacional rolita que ya se me perdió mi hoja acá está bueno esta es de la primera alineación de la la producción que tuvimos en el Keeper de Seven Keys que hace famosísimos a Halloween esta canción se llama Future World en la voz de Michael Kinski recuerden yo soy Liz Denicia no se vayan regresamos rápidamente para finalizar nuestro programa Más If you're out there all alone And you don't know where to go to Come and take your trip with me To future world And to run through your life And you don't know what the sense is Come and look how it can be A future world We all live in happiness Our life is full of joy We say the word tomorrow Without fear The feeling of togetherness Is always at our sight We have our life And we know we will stay Cause we all live In future world A world that's full of love Our future life Will be glorious Come with me Future world You say you like to stay But this is not your time Go back, find your own way To future world Life can be far living Just try and never give in Take everyone the way To future world To future world One day you live in happiness With a heart that's full of joy You say the word tomorrow Without fear The feeling of togetherness The feeling of togetherness The feeling of togetherness Will be at your sight You say you love your life Or you know I Cause we all live In future world A world that's full of love Our future life Our future life Will be glorious Come with me Future world A world that's full of love Thingsily The time Heaven Into future world And Then inned ¡Suscríbete al canal! 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 También, con música rápida y durísima, todavía puedes crear algo como agresión, pero agresión positiva. Que tú dices, ok, ahora yo quiero hacer algo, yo tengo energía. Y otra música a veces, que me gusta también, extraño, pero me gusta también música depresiva, por ejemplo. Pero es algo que yo no quiero tocar para la gente. Bueno amigos, pues ahí están las declaraciones de Andy Deris cuando le hacen esta entrevista. Pues aquí sí la entrevista está en español, no hay mucho que comentar. Él mismo dice que no es su idea, si es cierto, mucha gente lo considera así, pero él decide entrar a Halloween precisamente por eso. Porque él dice, no, aquí hay que hacerlo divertido. No todo es serio, no todo es oscuridad y mucho menos el heavy metal, ¿no? Algo así más o menos. Chequen la entrevista, está muy interesante. También habla de otras circunstancias del mismo Halloween, del asunto de... Por ahí le echa un poquitín de labia a la gente que trabaja o que trabajó en su momento con MTV, del por qué MTV no tiene bandas de metal por ahí y que también por qué las bandas de metal no deciden entrarle a MTV. Bueno, chequenlo, está muy interesante y además está en español, ahora sí no hay pretexto para que nadie visite este enlace y lo tengan bien puesto, ¿no? Bueno, pues no queda más que agregar a esta emisión. Ya nos estamos despidiendo de ustedes. Entonces, finalmente, lo que podemos destacar es que Halloween es una agrupación que a pesar de todos los problemas que ha tenido, como muchas otras bandas, de broncas con las drogas, broncas entre ellos mismos en cuanto a no ponerse de acuerdo de la línea musical que deben seguir, la cuestión de la composición y demás, broncas con las casas disqueras y todo lo que pueda tener como problemática la cuestión de ser una banda de heavy metal. Ellos lo han sabido superar, lo han sabido manejar adecuadamente y como resultado pues tenemos una sensacional banda que esperemos que dé para más. Incluso hace un ratito les estaba comentando que este año acaban de estrenar nuevo disco, ya anda circulando por ahí el video del single que se está promocionando, que además da nombre al álbum completo y que está bastante recomendable. Pues no dejen de visitar nuestras páginas en las redes sociales, ahí tenemos mucho material para ustedes. Les recuerdo, sí, Metal Heart Radio MX en Facebook, ahí encuentran todos los enlaces para todos los demás. Y cada semana estén pendientes, estamos subiendo novedades, estamos subiendo curiosidades. Les prometo que vamos a subir la biografía completa de Halloween ahí para que la tengan puesta y le puedan dar una leída cuando tengan tiempecillo. Y pues yo los dejo con una rolita muy interesante que es precisamente la que está dando nombre a la nueva producción y que bueno, pues realmente está sensacional, vale la pena escucharla. Recuerden, no se olviden, estamos cada viernes a las 6 de la tarde, este es su programa Metal Heart, que gira con los días es el metal. Yo soy Luis Denicia y les dejo con la rolita My God Giving Right. Bye bye. No se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. It's my God-given right To stand and fight For what I like It's my God-given brain That cried in pain Would I resign? There's nothing to gain If I won't restrain There's nothing to fight If I stay behind It's my right My God-given right It's my God-given right My God-given right It's my God-given right It's my God-given right It's my God-given right To stand and fight For what I like It's my God-given right That cried in pain Would I resign? My God-given right There's nothing to gain If I won't restrain There's nothing to fight If I stay behind It's my right It's my right My God-given right That's my right Metal Heart Metal Heart Te esperamos la siguiente semana Para recargarte de energía y poder Llevándote de gira Con los dioses del metal Metal Heart 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 Gracias por ver el video.